Buenas tardes, mis preciosuras. ¿Cómo estáis? Decidme cómo estáis. Bueno, pues nada, vengo, hoy es viernes, vengo con un videíto de unas cumplitas que hemos hecho y digo, ¿se voy a enseñar a mis chicos y a mis chicas? Por supuesto, claro que sí, porque yo sé que os encantan los vídeos de compras. Y como va a ser uno de los últimos, porque yo ya me voy a poner a trabajar, entonces ya no puedo enseñar nada más porque no voy a comprar. Entonces serán de otro estilo, pero, o no serán, porque a lo mejor no puedo hacer vídeos, no sé, ya veremos a ver, pero de momento va a estar tiempo sin poder comprar, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues este videíto, no pensaba grabarlo, pero después digo sí, porque yo sé que os gustan. Y entonces digo, pues bueno, pues vamos a grabar. Bueno, hemos ido a Primark, a Primark. Hemos comprado nada, muy poquitas cosas, la verdad es que hoy tengo que decir que hemos encontrado muchas etiquetas rojas, que normalmente no, normalmente no. Pero sí que las hemos encontrado, ¿eh? Mira, vamos a empezar, ¿eh? Con el videíto. Algodoncitos, de esos que yo siempre suelo comprar en el Primark, normalmente cuestan 75, que no me parece que son caros, y han costado 50. ¿Vale? Vienen 120 unidades, y yo son los algodones que normalmente compro en el Primark. Bueno, pues si estaban a 50, digo, pues voy a aprovechar y voy a comprar. Y ahora otra vez que fui yo, normalmente siempre que voy compro un paquete, porque me gusta tener. Porque muchas veces para desmaquillarme, o para las uñas, bueno, para varias cosas, ¿no? Y digo, bueno, pues esta la tenía, digo, para 50 céntimos, pues compramos un paquetito, ¿eh? Una ofertita. Luego mi hija también ha visto esas zapatillas que iba detrás de ella hace un montón de tiempo, y las ha encontrado rebajadas, preciosura. Entonces, no, uno no se puede... A ver si la puedo enseñar. Es que vienen de una manera que no, ¿eh? A ver. Y vienen así, no se puede enseñar de otra manera. Bueno, son así, son de peluche, son de esas que van cruzadas, pero mirad, son... ¡Oh! Son súper suavitas. Van así. ¿Vale? Y son de chancla. Súper monas. Estas salían a 7 euros. Estas salían a 7 euros, si veis aquí arriba, y le han quedado en 4 euros. O sea, me ha parecido que estaban súper bien de precio. Y digo, pues cógetelas. ¿Vale? Y son monísimas. Y ahí va detrás de ellas hace mucho tiempo, pero como bañan 7, pues dice, no me las compro. A ver si las bajan. Y mirad, por fin, las han bajado todas las zapatillas. ¿Lo veis? Es de suela. Por aquí es de suela. Y mirad qué bonas son. Vale, pues estas zapatillitas. Luego yo me compré unas bambas, porque necesitaba unas bambas para ir a trabajar. Y me he comprado estas en gris. Son rositas por dentro. ¿Vale? Mirad, llevan esta suela. Supongo que me irán bien. Y me han salido a 10 euros. Porque habían otras de 14. Pero no, estas me han salido a 10. Y la verdad es que están bastante bien. Miradlas. Son grises, son de estas que son elásticas por aquí. Que van bastante bien, que no aprietan el pie. Y yo para trabajar necesito una cosa cómoda. ¿Vale? Y son así. Pues sí, segurito. Me ha parecido que estaban bastante bien. Digo, pues nada, me las compro. Vale, ¿qué más? Luego he visto esas horquillitas que me han encantado. Mirad qué bonitas que son. Mirad, son unos pasadores. Pero los he encontrado buenísimos. Y yo normalmente me las pongo aquí en el lateral y quedan súper monas. Mirad qué bonitas son. Está esta que es con varios colores. Tiene lila, rosita. Luego está esta que es blanca toda. Y esta que es rosa, blanca y amarilla. Y me han salido a 3 euros. Tres euritos me han salido. No me han parecido cara. Y yo luego cojo, ¿lo ves? Lleva pinza. Y yo me la pongo aquí. A mí me gusta mucho llevar este tipo de pasador. Aquí en el lateral. Uy, mirad, me he despinado toda. Yo me he enganchado aquí, me he despinado toda. Bueno, pasa nada. Bueno, y esto es lo que yo me he comprado. Las bambas y esto. Esperad, ¿eh? Es que mirad qué bonas son. Son súper bonitas. Me han gustado mucho, vamos. Y luego mi hija se ha comprado esto de cama. De Mickey Mouse, mirad qué mono. Esto lo lleva plateado. Es de peluchito negro. Y el pantalón va con los Mickey Mouse. Las caritas en blanca. Súper mono. Y esto todo bordado en plata. Si veis, es plateadito. Monísimo. Es así. ¿Vale? Y ha salido a tres. Este no estaba de oferta. Había muchos pijamas de peluchito que estaban de oferta. Pero este en concreto no. Yo por nada, cómpratelo. Monísimo. Vale. Y de primar ya está. De primar no me he comprado nada más. Luego hemos ido a primo. Ah, bueno. No sé en qué tienda ha sido. Entonces ya tenemos. Bueno, aquí. En Pulambía. Se ha comprado estos pantaloncitos que estaban rebajados. Le han salido a... A ver. A nuestros de torsito. Pero a un momento estaba mirando la etiqueta que no era. Vale. Tres noventa y nueve. Le han salido los pantaloncitos. Mirad. Ahora ya para el veanito. O sea, así. Va con una gomita elástica. Mirad que monos. Súper monos. Y elásticos. Dije para ir a la playa o yo que sé. Para donde sea. Pues muy monos. Y le han gozado tres noventa y nueve. Vamos. De hecho la etiqueta la pone aquí. Tres noventa y nueve. Salían. No pone. A cuánto salían. Tres noventa y nueve. Vale. Se ha comprado estos. Y luego se ha comprado las mascarillas. De estas de IBC Institute. Que esta es de aloe vera me parece. No. Estas de Gremti. Vale. Estas que valen un euro. Le han salido a un euro. Esta. Y esta de aquí que es de oliva. Dice que le van muy bien estas mascarillas. Que le van súper bien. Que le hidratan mucho la cara. Y que le van muy bien. Y un eurito cada uno. Ella buscaba de aloe vera. Pero no había. Había de muchas. Pero de aloe vera no había. Y luego. Pues yo. Si ha sido yo. Me he comprado estas paletitas. Que ya tengo varias. De distintos colores. Pero son muy monas estas paletas. Estas salen a un euro. Y. Y la verdad es que están súper bien estas paletitas. A mí me gustan mucho. Son de la marca Pinduc. Y. Y pigmentan bastante bien. Mirad los pelos que me he dejado yo aquí. Madre mía. La loca los botijos. Y. Y las he visto. Y había. Había varias. Y yo ya una vez. Una. Una compra que hizo el Laila. Pedí. Pedí. Y pigmentan bien. Esperad un momento. Porque esto lleva solo aquí. Ahora. Parece que no voy a poder abrirlo yo esto. ¿O qué? Ahora. No. Que está bien que vengan así. Porque a veces. Si no vienen abiertas. Y. Eso no puede ser. Ahora. Uy. Por favor. Para abrir la paleta. Vale. ¿Veis? Es monísima. Miren en tonos así. En verdes. Amarillitos. Marrones. Eh. Monísima. Y un eurito. Digo nada. Me la compro. Estas paletas son muy monas. Y luego me he comprado esta. Que también es muy bonita. Mirad. Viene toda con estrellitas por aquí. Se llama. Stardust. Desde la misma marca. Pinau. O Pinduc. Y esta es monísima. Esta me ha encantado. Me ha encantado. Y esta me la compro yo. Claro que sí. Mirad que bonita es. Miren marroncitos. Y unos colores. Pero llevan como brillito. Ya sabéis que yo soy mucho de brillitos. Bueno. Pues un euro cada una. Me parece que están súper bien estas paletitas. Eh. Estas dos paletitas. Por un euro cada una. Me parece que están súper bien. En Primor. Había muchas paletas. Había paletas que habían venido nuevas. ¿Vale? Paletas de... Pero... Grandes. De cuatro euros y pico. De la marca W7. Pero no me he comprado ninguna. Pero habían venido paletas nuevas. Había paletas nuevas. Y... Y nada. Prendesuras. Pues eso es lo que voy a comprar. No me he comprado nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis. Si os ha gustado comentarme abajo. Deditos arriba. Suscribirse al canal. Darle al like. A todo. A todo. A todo. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. ¿Vale? O sea que saléis atentas. Porque a lo mejor ya mismo viene otro vídeo. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Os mando un besito súper mega fuerte. Para todos y para todas. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.